Hola a todos, yo soy el GamerRandom900 y para esta ocasión estamos condenando con Minecraft. Ahora sí, por fin estamos en supervivencia. Estaba en creativo antes para enseñarles más o menos lo que iba a subir, Minecraft. Y pues ahora... Ey, una de mis ovejas se salió. Bueno, anda a vivir tu vida, ovejita. Anda, ve, que vayas. Lárgate, anda a vivir tu vida. Fuera aquí. Fuera. Fuera, anda a vivir tu vida. Fuera aquí. Largo. Yo te destierro. Dije, te destierro de esta zona. Fuera. Me estoy desterrando. Ah, bueno, la maté, ya qué. Como sea, para esta ocasión, pues les voy a enseñar mi nuevo hogar. Aquí está mi casa. Bastante cool. Ajá, tengo una mesa de encantamientos. Cierro la puerta. Aquí tengo mis cosas. Un montón de herramientas. Ponder esta puerta. Mi comida. Y... Y... Cosas ahí... Porque sí. Random. Una biblioteca. Mi mesa de crafteo. Por aquí, pues... Tengo mis ovejas. Que ya hay una sobrepoblación. Después las voy a esquilar. Mis vacas. Que, pues... Yo tengo pensado matarlas. Ya que les seré sincero. Para tener comida. Mi cultivo de caña de azúcar. Para tener azúcar y papel siempre. Y la casa de mi vecino. Sí, tengo vecino. Que no está en casa, pero... Entra a hortadillas, sí. Uy, una tarta. Mía. Mía. Ah, la rompí. Bueno... Yo me voy. Adiós. Este cultivo... Lo hice yo solito con mis propias manos. Mis pollos. Voy a entrar a mi cultivo de pollos. No. Se queda dentro. Para dentro, para dentro. Miren, miren. Tengo comida. Alimentar. Alimentar. Se reproducen. Ok. Eso no voy a preguntar cómo lo hicieron. Alimentar. Alimentar. Ya. Cuando mamá pollito y papá pollito se quiere mucho, pues hacen eso. Ya, ese pollo que... Ese pollo raro es de que entre. En esta casa, amiguita. No se vayan a salir... Ya que... Ahí se quedan. Para atrás. Para atrás. Atrás. Para atrás. Les lanzo sus propias manos. Atrás. ¡Pum! A mí también tiene fierro. Pollo. A mí también se mata. Ok. Acaba de explotar un huevo y ahora tengo otro pollo. Bien. Mis ovejas, como ya las vieron. Hice este obelisco en caso de perderme. Y mis vacas. Y mis puercos. Mis cerdos, por decirles así. Mis marranos. También. Vamos a buscar a mi vecino. ¡Vecino! Mi vecino es un aldeano. ¿Dónde estás, vecino? ¿Y mi vecino? ¡Ah! Saluden a mi vecino. ¿Dónde? ¿Qué estaba haciendo? No lo sé. Bueno. Vete a tu casa. Vamos a ver qué quiere mi vecino. Hola. Bueno. Veo que mi vecino... ¡Oh! ¡Carbón! 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 Voy a hacerme un pico de carbón. Sí, un pico de carbón existe. Ya lo googleé. Existe. Lo que el pequeño gamer raro no sabía es que el pico de carbón no existe y se iba a llevar a una gran decepción. De piedra. Para picar carbón. Sí, es claro que no lo pasiga, pero bueno. No vale el intento. Vamos a explorar este mundo. Muy bonito. Entre las montañas. Las cumbres. Me puse mi casa ahí porque pues en Minecraft no hay que comprar propiedades. Gracias por hacerme. Uno simplemente ve el terreno, le gusta y se edifica ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí pues. ¡Carbón! ¡Quiero carbón! ¡Sí, carbón! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo carbón! Dios, no es fácil. Vamos a pisar todo este carbón, ¿sí? Más carbón. Mucho carbón. Me gusta el carbón. El carbón lo es todo. Lo puedo intercambiar, puedo hacer de todo con este carbón. Y experiencia pues, acabo de encontrar carbón. Es bueno tener este montón de herramientas. Para defenderme, tengo mi espada. Para picar, tengo este pico. Pica más. Pica. 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 Listo. ¡Ja, ja! Sigamos explorando. Bien, tenemos 20 piedritas de carbón. Y ahí más. Oh, je. Eh, ignoren eso. Au. Au. Ok, ya. Anuncios. Sí, ya sé. Estoy viendo a Sergián, Sega Sonic. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Está bien, ¿verdad, Sergián, Sega Sonic? Es buen youtuber. Síganlo. Y díganle que vienen de mi parte. Sí. 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 Y ya, vamos. Hay que salir de aquí, ya se hace a la noche Vámonos Au, au, au Bueno, em... Estupemos Tierra también, sí Adoquines es la broma Más carbón, bueno, mañana, mañana, sí Que ya se hace de noche y no quiero que Trippers y zombies y esqueletos Me estén Mordiendo los Talones Así que Bien, 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 bien Rápido, 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 rápido No quiero que un zombie se me aparezca por la noche Listo, llegué Tengo carbón No Ok, tengo carbón Y piedra Ok, ya a dormir Qué hermoso día Oye Wow, zombie Me quemó Muere, muere, muere Listo Bien, nadie Nadie va a hacerme daño a mí, a mi Casa Vaya Tengo hambre Así que Pues Voy a salir otra vez Pero esta vez iré abastecido de comida Con galletas Una Una para acá Antes de irme Ok Ahora un poco antes de irme Un poco Listo Ya comí Y para el camino Para el camino me llevaré unas Dos Voy a ver si consigo madera Oh wow, me faltó una ventana Bueno, no importa Oh, vas a craftear hoy Pico de carbón Vamos a buscar madera Maderita Maderota Por suerte Hay árboles cerca Así que Encontrar madera No será tan difícil Solo vamos a picar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Listo Maderita Ya Un brote De roble Madera Madera de la buena Aquí, aquí, aquí Jeje Ok Más brotes Bueno, tengo uno solo por ahora Ah, me está dando hambre Bueno, comamos Ya Por acá también Pica Pica Y no pares de picar Que si pares de picar Viene el lobo y te comerá Vamos Ya Ok, creo que 17 Piqué bastante Así que Por qué no me regreso a la casa Hay manzanas Sí Jeje Qué suerte Qué le dije Está enfrente un pro del Minecraft Bueno, Mastercraft Bueno, no importa Yo le voy a decir Minecraft Y listo No hay segundas opiniones En este video Así que Ya que Eso no importa Si le digo Minecraft Si le digo Mastercraft Si le digo Como a mí me dé la gana Oye, tú está bien el Minecraft Pero tomarás daño Oh, tengo bastante hambre Más Ya Ya Voy a sembrar Un árbol aquí Así no tendré que bajar Hacer toda esta bajada Para buscar un árbol Para Talar No A ver Cuántos minutos Llegamos de transmisión 15 Wow Bueno Vamos a Hacer esto rápido Aquí Ok Ahora vamos a buscar El pico de Carbón Ahora vamos a buscar Nuestro carbón Todo Y ya Quiero mi pico de carbón Vaya Es imposible Hacer un pico de carbón Wow Te lo dije Listo Bueno Fue un buen día en Minecraft Tengo bastantes nuevas cosas Ah, es cierto El bloque Ya Bueno Yo soy el GameRandum900 En despedida Adiós